Ya está grabando Ponte el de delante ¿Eh? ¿Cómo? ¿No va el de delante? ¿Vai a tener que ir delante? Jefe ¿Eso no funciona? Sí Le va a un amarillo Le va a un amarillo A mi si no lo puedes tirar Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Estos son dos tiempos, ¿no? Si, si Estos son dos tiempos, ¿no? Si, si Ah, vale Si Todo listo ya Colegas Ah, vale Todo el contrario del Oscar Venga, vamo, vamo No 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 ¡Me va pequeño! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya atrás tú! ¡Vaya atrás tú mandado, tío! ¡Vaya atrás tú mandado, tío! ¡Vaya atrás tú mandado, tío! ¡Es una mierda! ¡Vaya atrás tú jugando, tío! Oscar! ¡Oscar! ¡Este! ¡Este car! Este car es el de las tías Este car Este car me ha timado Este car yo tenía el de las tías No corría nada No he frenado en ningún momento No se me ha timado en ningún momento No se me ha inflamado Aterrón Aterrón No, 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 no.